¡Qué! ¡Tranza bandita! Bienvenidos a este programa Esculpir en el tiempo, que como saben es una especie de homenaje al libro de Tarkovsky Esculpir en el tiempo. Nada más que aquí nos dedicamos, no a la edición, sino a ver Cómo han tratado los años a los diferentes clásicos del cine Recuerden que la regla es que solo podemos hablar de películas que tengan más de 8 años De haber sido exhibidas por primera vez Hoy, con una película que todos empezaban a pedir desde el principio que supieron de la existencia de este programa Y quién soy yo para negárselos Yo solamente soy un pinche gordo cachetón con un corazonzote Y que me dedico a ustedes, vivo por ustedes y como gracias a ustedes Es un títere en sus manos Soy un pinche títere, soy agua escurriendo por su espalda ¿Qué? Ya desde que supiste de tus 49 millones ya estás insoportable Bueno, para eso tengo, para la discusión, voy a empezar por aquí con el señor que ya empezó a meter su audio en este programa Los audios lo menciono ahora porque ya desde hace unos 3, 4 días estamos en Spotify Ya se puede escuchar el programa en Spotify porque mucha gente decía Es que lo queremos en Spotify porque no siempre podemos estar viendo los videos Pero puedes dejar el video ahí y te conoces a hacer algo Bueno, ¿quieres pelearte con el público? Adelante, pero hazle tu canal Compra en YouTube Primo Bueno, empiezo por mi izquierda Uno de los invitados que toda la gente quiere Muchas gracias El señor Quique Vázquez, psicólogo, estando pero y un amor de persona Muchas gracias, tío Rubén Es un honor, es un gusto, sobre todo, conversar con esta película Que en la formación de psicología nos la ponen para generar un debate importante En el rol del psicólogo en la sociedad Entonces, es una película que tengo más que masticada Tengo un chorro de posturas al respecto Entonces, ya me urge que empiece esta mesa de discusión ¿Qué se parece Naranja Mecánica a mi pene? Que la tienes más que masticada Con quien no voy a ser tan lepero ni vulgar Es con la invitada media ancha, señorita Tatis Alexander Actriz y últimamente la persona más querida del canal del Tío Roland Te los estás ganando Ay, muchas gracias a todos Sí leo sus comentarios, nomás que no contesto porque ya se me haría muy ¿Muy qué? Pues muy Roba Spotlight, ¿no? Gracias por lo que es este y grabarlas de la ciudad Está bien, muy Roba Spotlight No, por favor, no, no, no No, no te quiero robar La gente los quiere y está bien A mí me hace muy muy feliz Que a mí me roben el programa también me gusta, ¿no? Son de mi escuela, Roba Programas Y hoy un invitado muy muy importante Uno, porque él dice que Naranja Mecánica es su película favorita de todos los tiempos La mejor película de la historia La mejor película de la historia Dos, es cosa muy curiosa Y creo que muy desperdiciado en la actual industria cinematográfica Es filósofo y guionista Estudiamos juntos la carrera de guionismo cinematográfico en el CCC Y tres, porque es un gran cinéfilo Y es el que durante años fue mi socio El señor Tix, Francisco Santos Burgoa Que juntos tuvimos el Centro Cultural Woody Allen Tú dabas la mayoría de los cursos de filosofía Algunos de cine Y que fue un proyecto que tristemente Tix Se vino abajo Se vino abajo Ya no quieren a Woody Allen Ya no querían el Centro Cultural Woody Allen Ya nos estábamos volviendo de hambre Decidimos cerrarlos Pero mira, ve este programa como una extensión De el Centro Cultural Woody Allen Bueno, el Tix que aparte es un gran, gran, gran amigo Y con quien creo Es con quien más pláticas de cine he tenido en los últimos 20 años Perdón, chavos, perdón, perdón Se los chingó, se los chingó el Tix Bueno, la película que vamos a analizar es Ya mencionado Naranja Mecánica Rory, por favor, preséntala ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Bienvenidos a Escupir en el Tiempo Así es Hoy el Tío Robert junto con Tato Quique Vásquez Y el Tix Comentarán la película Naranja Mecánica Naranja Mecánica es una película Del Reino Unido de 1971 Es dirigida por Stanley Kubrick Y guionizada por Stanley Kubrick Sobre la novela de Anthony Borges Tiene una duración de 137 minutos Y es una película de drama y crimen Así es, amigos Ahora, disfruten esta buena plática Adiós Rory, que como pueden ver No, es increíble Cada que presenta la película es una cosa que uno dice Dan ganas de verla, ¿no? Sí, no Kubrick lo contrató para hablar de su película Entre más R tenga el nombre de la película Más simpática es la presentación Porque le cuesta trabajo la R a Rory Y su nombre es Rory Son cinco letras y tres S Son R's Pobrecito Pero bueno La naranja mecánica Yo quiero iniciar Con la manera en que la naranja mecánica llegó a mi existencia Que yo supe que existía Mi papá tenía muchos acetatos Y una vez saqué uno que era el de la naranja mecánica Y mi hermana me dijo Esa película Y lo digo así porque se me lo dijo Dicen que es tan fuerte Tan terrible Que la tuvieron que ambientar con música clásica de Beethoven Porque si no, no la soportabas Era una cosa tremenda Y yo me decía ¿Y por qué mi papá tiene el disco? Y yo me decía No sé Pero yo sí te puedo decir que eso me dijeron En la prepa o en la universidad me decía Eso me dijeron Pero dicen que es fuertísima Y yo Y una de las primeras cosas que hice Cuando me declaré cine de fila más o menos a mis 17, 18 años Es quiero conseguir esa película De la que me hablaba mi hermana Y por la cual casi casi pensaba Que mi papá era el demonio Pues la vi O sea, pero nada más para que se den una idea De todo lo que giraba en torno a la naranja mecánica Yo le estoy hablando hace 30 años Cuando yo tenía como 10 Pero Pues a ver Es que está curioso Porque ahorita que dices eso Bueno, ya me acuerdo que Una de las primeras cosas que me dijeron O sea, de esta película Fue de que el actor violó A una de las actrices Con la nariz ¿Qué? O sea, y tuvieron que quitar la toma O sea Entonces como que Lo que recalcaban mucho Era toda esta cuestión De siempre la censura O sea De que desde el principio había sido Había como muchas historias En torno a Pues como la habían cortado O sea Estuvo prohibida en Inglaterra Mucho tiempo De como estuvo prohibida en Inglaterra Sí, que tenía muchos cortes Es curioso Porque bueno Nosotros cuando éramos niños Sobre todo Pues sí, todos O sea, no era tan fácil Conseguir las películas O sea, incluso de adolescentes O sea, te decían La naranja mecánica Y a lo mejor tardaba 5 o 6 años En poderla ver O sea, la manera en que Antes se veía cine viejito Era Aquí en Ciudad de México Era gracias a los cineclubs De Pues sobre todo De la UNAM Donde de repente Alguien decía Oiga, vamos a pasar La naranja mecánica Y Iban todos En manada Para poder verla No existía No estaba editada en VHS Hasta donde me acuerdo Y si había copias Había muy poquitas Igual en el video centro, ¿no? Puede ser que en el video centro Sí, pero no No era tan accesible O sea, las películas clásicas No llegaban tanto Al video centro Como que se editaron Unas poquitas Y las repartieron Así escuetamente En los video centros Del país No era tan Sí, no No era tan sencillo Y bueno Creo que es una película Que es de esas cosas Que tienes que ver Si te haces Llamar al cinéfilo ¿No? Porque es Sumamente Fuerte Sumamente violenta E icónica E icónica Sí Hay un fungo Ya cuando hay un fungo Es que la película Es famosa De hecho por ahí Tengo el fungo De Alex Delarge Este No, no No me lo pases Ya sería demasiada presunción Si Robar el spot El spotlight El fungo Te robaría el spot Sí Este Pero bueno Voy a Voy a comenzar Con Con la mayor Sinceridad posible Creo que Es de las Películas que menos Me gusta De Stanley Cúbrica Pero Me gustaría Escucharlos a ustedes Creo que tiene Una gran primera hora O sea Creo que la primera hora De la película La podría ver Cada semana Pero Lo que es La siguiente hora Y cuarto Cómo se me hace pesada La verdad Se me hace muy 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 pesada Pero bueno Me gustaría Me gustaría escucharlos ¿Quieres empezar todo? Sí Empiezo porque yo No la tengo Tan masticada Como ustedes Estoy segura Que ustedes Tienen mejores Comentarios La verdad Este Bueno yo Mi historia Con la peli La vi A mis 20 Estaba leyendo Libros Que me estaban Un poco Retando Mi concepto De moralidad Este Leía A Doctor Jacky Mr. Hyde Y leí Ah yo pensé Que el Sade Decía algo más fuerte No y leía Al Marqués Al Marqués de Sade Leía al Marqués de Sade Entonces como que Estás en un momento En el que no sabes Bien quién eres Y estaba así Que yo Seré una mala persona Entonces esta película Es muy fuerte Por eso Yo creo que por eso Es tan fuerte Y la censuran tanto Porque no O sea ni siquiera ves Es la violencia La violencia La violencia no se ve Se está No ves La violación En sí No ves O sea no es tantino Pues no ves los golpes O sea Es más bien Lo que la película Te provoca Siento De Como que apela A una parte de ti Que a nadie le gusta ¿No? O sea que es como Este id ¿No? De psicología Como algo muy primitivo Muy violento Que todos tenemos Muy sexual Un animal sexual Y muy Pues Antisistema ¿No? Pero al mismo tiempo No hay nada Que redima Esa Cualidad del ser humano Nada O sea Porque la tienen todos En esa peli No más que Él Es el héroe Porque es honesto Con eso Todos los demás Son figuras de autoridad Que Pues son hipócritas ¿No? Pero a ver Me estás diciendo Que es Honestidad O sea que Quiero cogerme una Sí Señora O sea por ejemplo Los otros Las figuras de autoridad Si te fijas por ejemplo El detectivo que va y habla con él Le está agarrando el pene O sea también es un depredador sexual No sé si te acuerdas En la escena de la De que está en su cuarto Con él Con Alex Este Son brutos Pues O sea brutales Con su Cuando le están interrogando Lo están madreando El justo El sistema Este Pablo Viano Para Educarlo Es Es este Muy Ajá Es muy fuerte O sea es muy violento Pues ¿No? O sea Todos los seres humanos En esta peli Son de la verga Ok Y el único El único que te cae bien Es él O sea Y yo creo que Eso es donde está El meollo Y por eso Por eso Por eso es tan Tan censurada Da miedo O sea da miedo El sentir que Que también eres eso ¿No? Y Y dónde está El que decidas Por una moralidad Porque esta película Cuestiona El libre albedrío Y creo que es lo que hace Que sea tan Fuerte ¿Qué tanto es tu libre albedrío Que decidas ser una buena persona Y qué tanto es el condicionamiento De la sociedad? O qué tanto eres mala persona Por el determinismo Histórico Que le llaman ¿No? De concepto filosófico Que dice que No decides O sea que Eres lo que eres Sea moral o no sea moral Por las condiciones En las que Creciste Todo O sea todo No solo de que Ay mis papás Ay que si naciste O sea todo ¿No? Desde la Los 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 Compuestos De la comida Que te dieron De bebé O sea todo ¿No? Que realmente no decides ¿No? Y ese Ese concepto Da Da miedo Ok Nos confronta mucho Y la peli No te ofrece Ninguna respuesta No te ofrece Ningún Ningún Ninguna Panorama En el que te puedas Sentir bien con eso Y creo que por eso Es tan fuerte Ok A mí se hace como muy interesante De lo que estás como Planteando Este Sobre Alex De que De que Pues obviamente Claro Si te cae bien ¿No? O sea Pero creo que más que Yo creo que por Por este Por sincero Yo creo que es por Sunilismo ¿No? Y porque también es un Es un cínico ¿No? O sea Es un cínico que está ya Inmerso en un sistema O sea donde Realmente las instituciones Ya Ya no tienen como 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 validez ¿No? O sea Es una distopía ¿No? Y a partir de este De este mundo que Pues por una parte Está totalmente Vigilado ¿No? O sea No está como explícito En la película Pero pues Si te pones como un poco A inferir Pues lo que era Lo que es como Como Londres en esa época Y lo que es Hoy en día que es el lugar Que tiene más cámaras en el mundo ¿No? Y también como por el hecho De que pues Orwell Este De alguna manera También plantea Toda esta cuestión De cómo para los ingleses Esta forma de vigilancia Fue como Salgo que en su Que en su momento Fue totalmente innovador Y también Que habla mucho Del condicionamiento ¿No? Los dos Son de los 60 Los dos libros ¿No? No bueno Más bien O sea La naranja mecánica Según yo Creo que es más o menos Como por la O sea No tengo ahorita la fecha exacta De cuándo De cuándo escribieron el libro O sea Creo que 60 ya Pero no Yo creo que no Yo creo que el libro Va a ser como de los Como de los 40 ¿No? Ah igual O sea Como finales de los 40 ¿No? Y si no es así Una pregunta Yo no he leído A A Anthony Burgess A Borges Sí lo he leído A Borges Sí A Borges A Borges Sí Mucho más bonito Este Esta es la cuarta vez Que veo Naranja mecánica Y nunca he entendido una cosa ¿Es el futuro? O no Es que es lo que está bien chido Y espérame ¿Y qué tan diferente Es la novela A la película? Yo creo que es muy diferente ¿No? O sea Lo que sí queda muy claro Es que realmente es una distopía ¿No? O sea Y desde el libro Está planteado así ¿No? O sea Y creo que lo chido Que logró Kubrick Es que esta distopía Por otra parte O sea Es este Va a ser un parteaguas En el cine Por cómo la aborda Desde la ciencia Desde la ciencia ficción ¿No? O sea Es una ciencia ficción No solamente no tan obvia Como lo que hace Por ejemplo En 2001 O sea Aquí más bien Como que se aprovecha De toda esta cuestión De que O sea A lo mejor en la época De los 70's O sea Había muy pocas esperanzas Y realmente Todas estas instituciones Estaban siendo cuestionadas Por la filosofía La antropología O sea La psicología ¿No? O sea Y tú cuando ves Naranja 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 mecánica Pues te plantea Como un Londres Como ya Pues totalmente Devastado ¿No? O sea Un ejemplo Por ejemplo York es al principio Cuando ves Por ejemplo Cuando Alex llega a su casa ¿No? Ves todo este lienzo Como pintarrajeado O cuando Golpean Al irlandés Este ¿No? O sea Al principio de la película ¿No? O sea Que él está cantando Toda esta cuestión De que O sea O sea Esta canción Como clásica ¿No? O sea De sus tiempos Y que pues Degan a ¿No? Esa Esa Lo particular Es una de las cosas Que a mí más me No quiero decir Me molestan De la película Pero no me quedan No me quedan claras O sea Si Están Entran a una especie De edificio Donde hay unos murales Pintarrajeros Y hay un chingo De basura O sea Una basura Que es su casa ¿No? Es la casa de él Pues es como el recibidor Es como el Yo lo entendí Como el El centro de operaciones Del grupito No Según yo Es la planta baja De su casa De donde vive O sea Es como el recibidor Es lógico ¿No? Pero Pero de repente O sea Yo no veo este Londres devastado Y etc O sea Yo creo que se ve Como de una manera Como muy Es como muy O sea A mí Yo creo que lo que es chido Es que no es realista La estética Que se maneja ¿No? Ok Y creo que eso es lo que hace Que sea interesante la película Y creo que por eso Logra un tono fársico O sea Muy interesante Que va Ad hoc Y que rompe Pues con mucha ciencia ficción Que se estaba haciendo En ese entonces ¿No? Eso me interesa mucho Hablar 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 del tono ¿No? O sea Por ejemplo Esta parte donde ves A ver Kubrick ya tenía como Todos los conocimientos técnicos ¿No? Para lograr cosas maravillosas Como para crear un hiperrealismo O sea Súper interesante Que naranja mecánica No está planteado Porque pues ya había hecho Pues The Killing Y ya había hecho Y ya había hecho Y ya había hecho Películas realistas Pero este tono fársico Que tú le llamas Sirve para Setar distancia Entre el espectador Y eso a la vez Lo hace más Fuerte Lo hace peor Y lo hace más Políticamente incorrecto O sea Porque no hay Una identificación directa Pero cuando lees el símbolo ¿No? Es cuando dices Madre O sea Cuando empiezas realmente A inferir Todo lo que hay detrás de eso O sea Primero puedes decir Ay pinche cachirulo ¿No? O sea Hasta a lo mejor Hay gente que la ve ahorita Y dice Ay no mami Está bien chafo Y esto pues qué Si me empiezas a ver Ya como con los ojos Con ojos Con ojos de A mí me da mucha risa Cuando empezamos En este bar De las De los maniquís Que dan leche Si lo ves y dices ¿Qué pedo? Pinche set de televisión Barato Que ni hubiese Burbujas No hubiese burbujas Lo hacía tan Tan de la chingada Y otra cosa Que me saca mucho de pedo Es Que se escucha Un chingo de eco En prácticamente Todas las secuencias Es como de Si estamos en un pinche set Vacío Y se escucha mucho eco Y eso siento que da O sea Nos aleja Exactamente Nos aleja totalmente Del realismo Creo que tu punto En decir La escena de los coches Donde está en el coche Este Y se ve que claramente Que tienen una Una pantalla atrás O sea Si marca este Si esta distancia Esta distancia Pero Hasta la parte Cuando van a violar A la chava ¿Te acuerdas? Que de repente A ver Es de noche ¿No? Y de repente Se ve como que es de día Ajá Entonces de repente Hay algo ahí En la iluminación De la iluminación Que te saca de onda ¿No? Porque se podría ver Como un error total ¿No? Yo no creo que haya sido Como error Sino realmente Si tiene que ver Con la propuesta Cuando tocan A la casa del escritor Y que siempre hace El mismo traveling Que dice ¿Quién estará tocando? Y avanza Y primero En la primera Vemos a la mujer Que van a violar Y ya una hora y media Después volvemos a ver lo mismo Y vemos al mamado Que le ayuda Al tipo este O sea Para mí Son situaciones Que sí me marcan Una distancia tremenda Es no realista Tanto en la manera De actuar De reaccionar Y de filmarlo Porque obviamente No te da Un timing realista Ni Bueno Ni siquiera La casa Se ve Se ve realista Y ya ves Y en esa misma Secuencia Hay una parte Donde todo el tiempo Hemos estado viendo Para allá Y de repente Ya se voltea De este lado Y estamos ante un ventanal Que se ve Se ve rarísimo Incluso hay saltos De luz Y una persona Como Kubrick Eso tiene que ser A propósito A propósito Igual los zooms Todos cochinos ¿No? O sea Que fueron O sea Que en su momento Se criticaron mucho ¿No? ¿Los qué? Los zooms que hacen Que de repente Son como súper cerdos O sea Y que parece Que no tienen Como razón de ser Pero son como cosas Que te sacan Como un poco De la diégesis De la película O sea Lo que yo no entiendo Si entiendo perfectamente esto Pero La violencia No afecta más Si es más realista O sea Me remito a irreversible Dicen No momes Es que la violación A lo que me refiero Es que irreversible Tiene una postura bien clara Que no te confronta La postura es Estos son los buenos Y estos son los malos Por más de que la violencia Sea Sea In your face ¿No? O sea La violencia es muy fuerte de ver Pero la postura es muy fácil de digerir Y acá es todo lo contrario Y de hecho Lo hace más difícil de digerir El hecho de que estés viendo Violencia con música De Singing in the Rain O sea Yo creo que aquí te das cuenta Que estás viendo una película Todo el tiempo Y no importa ¿No? O sea Y eso es como Sí, que se trata de una ficción Que hay una distancia entre tú Y la película Y eso te hace tolerable esto Porque Creo que uno de los cuestionamientos Más cabrones Que tiene la película Para mí Es ¿Qué es la identidad? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te formaste tú? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Cómo es que Llegaste a ser esta persona Que eres tú? Y creo que En todo momento Pero de eso no se habla Nada para Alex ¿Cómo no? O sea Cuando está El condicionamiento Están cuestionando Todo lo que se supone Que es Alex Exacto Todo lo que Lo que él se supone Que construyó O sea Yo entiendo la película Como un inmedia res De ya conociste a este pendejo Pero A partir de este condicionamiento Al que forzan a Alex Estás como Tratando de ver Contra qué está luchando Alex Hay dos como Cosas que a mí Siempre me han volado La cabeza de esta película Y es Uno El cuestionamiento A la identidad Completamente Y dos Este Cómo se forma un tú A partir de quién eres tú Y los impulsos que tienes O a partir de los estatutos Que se te establecen De manera externa Que son validados por otros O es un conjunto de las dos Para mí O sea Humanator De Michelle Gundry Y esta Tiene muy en la cara Este cuestionamiento directo Y creo que Lo que los dos tienen Es el problema de la identidad Y lo que creo que las dos tienen Es este elemento de Estamos jugando O sea Esto es una ficción No es realismo La gente no es así Pero ¿Qué pasaría Si llevamos esto A lo absurdo? Si lo que tenemos pensado Como mala persona Se personificara Literal En un Alex Y a dónde lo llevaría Y qué pasaría con él Entonces Cuando yo pienso en la película Es Lo que lo hace intolerable Es que en todo momento Te están diciendo Estás así De estar como él Pero tú no eres él Pero estás así De estar como él Porque cuántas veces Te has tomado Un vaso de leche Cuántas veces Te has salido De tu casa Con tus compas A hacer estupideces A ver qué pasa A patear homeless Exacto No O no patear homeless Pero grabar pendejaditas Hacer una travesura O sea Cuántas veces No has pensado ¿Qué puede pasar Por hacer una pendejada Que supuestamente Está mal? ¿No? Que supuestamente Bajo tu brújula moral También está mal Y luego pasa O sea Es que también lo puedo ver Desde el lado técnico De la psicología Están estos güeyes De la ciencia Y todo explicado Por un método claro Pero hay cosas Que se salen Del método claro Hay cosas Que no puedes explicar Y Alex Es el ejemplo De todo eso Que está conviviendo En una sola persona Entonces Creo que lo que La hace inquietante Es que en todo momento No te explican De dónde viene Pero entiendes Que viene de algún lugar O sea Alguien como Alex Entonces tener La distancia Te ayuda a decir Qué bueno que no soy él Pero puta Qué cerca ha estado De pensar una locura Como esa Qué cerca ha estado De hacer una locura Como esa Obviamente a un nivel Maximizado A un mini nivel Exagerado Yo más bien pienso Que Bueno no sé A lo mejor Eso habla más de mí Que de repente La gente la ve como diciendo Qué divertido Sería ser Alex Yo creo que ¿Por qué entonces Por qué la gente se disfraza ¿Por qué se disfraza Tanto? Por eso te digo Es un héroe Te voy a decir Te voy a decir una cosa Que me gustó mucho Fernanda Solorzano De principio No le gustaba El Joker Y dijo Porque creo que le quitan Gran parte de su personalidad O de su fuerza Al Joker Explicando Psicológicamente Porque es así Lo chido del Joker Es la incertidumbre Es decir ¿Qué vergas pasó? ¿Quién sabe? Pero de repente es así Y por eso tanta gente Se disfraza del Joker Y creo que es lo mismo Sí es que O sea Una cosa Es una figura Un villano Que es una figura anárquica Y que es una figura divertida La otra es El protagonista de la peli Que ya es diferente O sea Cuando una cosa Es el villano de la peli Y cuando es el protagonista De la peli Bueno El Joker Joker de Joaquin Phoenix Es el protagonista El de Dark Knight Es el villano Pero todo mundo ama Todo mundo Es que yo así lo creo Creo que todos quieren ser el Joker Porque el Joker se permite Un chinguero de cosas Que nosotros Ni en nuestro más Oscuro sueño Nos permitiríamos Claro Y por eso Pero yo creo que es una Identificación como muy farola O sea La gente que se identifica Con Alex Lo hacen así Como de Ay sí O sea Es como identificarte Como con Silvicius O sea A ver Realmente Silvicius es un personaje Muy cagado Pero pues es más músico Toca de la O sea Toca de la chingada O sea El güey Pues cuántas canciones Tocaba dos cuerdas En el bajo No compuso realmente Más que dos o tres canciones Pero apela Este instinto salvaje De que todo el mundo Desearía Por algún momento Tener ese derecho A la crueldad Y ese derecho A la destrucción A ser un de la verga Yo creo que lo chingón De Alex Es que O sea Lo chingón del personaje De Alex No tanto como Y obviamente yo creo que Él No es una cuestión Como de Lo interesante De este personaje Es que Él está en un entorno O sea Social Donde realmente O sea Por un lado Las instituciones Sí tienen demasiado poder ¿No? O sea O tuvieron demasiado poder ¿No? Y están buscando Cómo a partir De la misma Psiquiatría ¿No? O sea Simplemente Implementarlo Como una nueva Forma de De control ¿No? O sea En la sociedad Para poder ver Si de ese modo Pueden como salvar Ese Ese Londres Distópico ¿No? O sea Porque es bien Caado con toda esa cuestión Que te pone Por ejemplo De las De las Pandillas ¿No? O sea Que hay como Como en este En ese Londres Como Este Apocalíptico O sea No sé si se dieron cuenta Por ejemplo En la peli De cómo tienen Por ejemplo De cómo están vestidos Con estas como Chamarras de los nazis ¿No? O sea Si ves eso Ponte a pensar Por ejemplo En los años setentas Pues en los años setentas La gente en Londres Pues estaba vestido Con sus sombreros hippies Y no O sea Y apestando a A mota todo el día ¿No? O sea Y demás Pero pues nadie Os haría como Por usar una ¿No? O sea Una saustica Nazi ¿No? Y si te pueden saber Cómo es el lenguaje De la peli De este lenguaje Que utilizan Ahí es donde también Puedes ver O sea De que Burgess Y pues Kubrick ¿No? O sea Están en el En el En el mundo distópico Porque realmente Pues ya El comunismo Y el Y el Este Y el capitalismo Pues ya no están en guerra Simplemente se fusionaron ¿No? Y por eso los jóvenes Pues hablan con esta mezcla De rusos De rusos Inglés No sé Yo creo que O sea Obviamente la temática Fíjense La temática Que aborda la película Genera un Un debate Super Super interesante Sí Pero no sé Si la película En sí cabrón O sea Es que Se les puede decir A lo mejor estoy mal A lo mejor estoy mal Yo lo que siento Es que la primera hora Vemos a un Kubrick Que se divirtió De lo lindo Cabrón Mueve la cámara De maneras Súper Este Graciosas Este plano Secuencia En cámara rápida En que está Cogiendo Digo Este Creo que es mi parte Favorita de Tanaja Mecánica Se me hace Sumamente gracioso Se me hace Sumamente inventivo Después tiene Una cámara lenta Cuando empieza A madrear A sus A sus compañeros Empieza a jugar Muchísimo Yo creo que se divierte Mucho Sobre todo Con esta violencia Con este exceso De desnudos Que para el setenta y uno Es setenta y uno Vean naranja Este Naranja Mecánica Era Era una cosa Tremenda O sea Yo de repente Lo que veo Puede ser Que nada más Sea yo Que se divierte Muchísimo Y después de la hora Dijo Bueno ya hice Ya hicimos nuestro desmadre Vamos a ponernos serios Vamos a tratar De justificar Todo esto Que ya Que ya Que ya vimos Por eso a mí me interesaba Mucho saber sobre Sobre el libro Porque creo que a ustedes Les dan más lecturas De las que realmente hay O sea yo Yo no veo tan 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 estructurado Y tan fuerte El guión como para darle Todas esas Todas esas lecturas Yo sí Porque yo sí creo que Kubrick Si ve su filmología Digo también También hay que ver Al autor Una vez que analizas Una obra Si ve su filmología Agarra libros Y les Y les Va 80 lecturas más De las que tiene el libro Es un gran adaptador O sea si te fijas En The Shining Lolita 2001 Sigue siendo sujeta A interpretaciones O sea si creo que es un güey Que agarra una historia Y cuestiona más cosas Y dice más cosas Yo leí el guión Y la verdad el guión Es muy malo ¿Sí? Sí O sea el guión Lo hizo Stanley Kubrick Y es un guión como muy privado O sea como muy de Casi casi De Alex toma leche ¿No? Entonces tú ¿Cómo que Alex toma leche? ¿No? O sea Lo que estás viendo Es mucho más Mucho más fuerte Que Alex toma leche Entonces yo un poco De lo que dice Robert De que a lo mejor Tú sí puedes decir Que a lo mejor Que tenga como algunas Algunas este Tú sí fallas como Como en algunas En algunas partes O sea Pues sí No lo dudaría Porque realmente Pues sí es como un guión Que pues él escribió Como para Como para él ¿No? Yo te pones una cosa Yo creo que Kubrick En general En todas y cada una De sus películas Es mejor director Que artista O sea Desde el hecho de tomar Un libro Que no es de él Otra chela Para la señorita Gracias Rory Y otra para el Tix Por favor ¿Tú estás bien? Yo estoy bien Sí A mí Yo estoy bien Con mi No saben qué es Es Red Cola Con mi bebida Este Creo que No sé Por ejemplo Woody Allen Es mejor artista Que el director De The Shining No tiene nada que ver Con el libro De The Shining No es de que Hubiera agarrado El libro de The Shining Y lo hubiera Es muy distinto Sí, gracias Yo soy muy fan De Kubrick Pero no Pero como director De cine No tanto como Como artista Yo sí creo que Es un gran pensador Yo no Yo creo que Mamed Es un gran Es un gran pensador Yo sí creo que Kubrick Es un gran pensador Sí, yo también Pues es un pensador Pero es racionalista Sí ¿No? Y aparte que no se definía Como nada Y eso lo hace Como de repente Un poco frío O sea Y lo ves por toda esta cuestión Que pues sabemos De que era un pinche maniático De las tomas Y que repetía Y repetía Toda esta cuestión Del perfeccionismo O sea Por una parte Lo llevó a la genialidad Pero quizá también Por eso de repente Hay gente que no le gusta El cine de Stanley Kubrick Porque es un cine Es un cine que puede parecer distante ¿No? O sea Y que trata de no ser moralista O sea Yo creo que por ejemplo Que a veces Mucha gente De naranja O sea Cuando ve naranja mecánica Como lo que Lo que ve en el segundo acto Y por lo que creo Que a lo mejor Te puede irritar Es porque de repente Te ves como una especie Como de karma ¿No? O sea Que es tu puta Pues que hueva ¿No? O sea La película se vuelve de hueva Porque aparentemente Es un karma Ayúdame con eso Porque a mí Si me da mucha hueva ¿Quién falta que se cobre? Exacto O sea Porque ya salió el viejito Ya salieron los compañeros Ya salieron los vagabundos Creo que justamente Lo que importa Más bien Son los personajes simbólicos Roberto O sea Lo que importa realmente Es la burla Las instituciones Y como las instituciones Como tal Y creo que esa burla La puedes hacer Con 30 minutos Menos de película ¿Eh? No mismito Quizás sí Pero también Pienso en En cómo O sea Ahorita estamos hablando De un futuro distópico Pero no es nada distinto De lo que estamos viviendo hoy O sea Está una sociedad Polarizada En su pensamiento O estás de este lado O estás de este otro lado Y creo que también Algo muy inquietante En Kubrick Es No hay lados Agarra Agarra la posición De testigo Y atestigua En la mierda Que estás viviendo En esta mierda De tú no sabes Cuáles son los motivadores O las cosas Que le pasan A Alex de Lange Y Estás viéndolo Como una cuestión moral Y lo estás castigando O sea En esta segunda hora Es como Todo lo malo Tiene consecuencias ¿No? Pero te das cuenta Que El reformatorio Al que entra Alex Es un cuestionamiento Directo A quién es él Y a qué está dispuesto A resignar Y qué tanto no Entonces Creo que Ahí está Algo como Súper inquietante En Kubrick Que Lo que asusta Lo que espanta Lo que arde O lo que incomoda Es Tú estás siendo testigo De lo que estás viviendo Diario O sea Pensemos En cuántas De nuestras ideas Han sido silenciadas O resignadas Por quedar bien Con alguien más Cuántas de nuestras posturas Están siendo silenciadas Por Que estás en un entorno Que no lo permite Y Alex es eso O sea También está representando Esa Onda A la que cedemos Todos En algún momento Y que ningún impulso Que nosotros podamos Llegar a tener Es tan bestial O tan animal A nuestros ojos Como los que tiene Alex O sea Básicamente Entiendo Que Kubrick Trata de Ponerte en todo el tiempo La posición de testigo Y de no tomar partido Que es algo que socialmente No te enseñan Es algo que no está Ni siquiera bien visto No está bien visto Decir Como no entiendo este pedo No me voy a meter Y no voy a tomar partido Porque en ese momento La sociedad te tacha De tibio De ignorante De lo que sea Pero no te No te toma en cuenta Como testigo De un fenómeno Que tiene algo que decir Y cuando tú estás En la posición de testigo Y te pasan Los dos planos De Alex En estas dos horas Tú te quedas Sin juicio O sea No puedes decir Que es completamente malo O completamente bueno Porque Alex Técnicamente Hizo cosas malas E hizo cosas buenas Técnicamente En el ejercicio No hizo ninguna cosa buena No hizo ninguna cosa buena Bueno En la ficción de la película Ceñirse a este método De control Sí, el sacrificio Exactamente Eso podría ser visto No, no el sacrificio Él quería salir de la clase No, no fue así Ay, no Me sacrifico por los demás De hecho De hecho Él lee la Biblia Casi que hace Para hacerse una chaqueta No, o sea Él quiere Él quiere Yo lo que veo Que es interesante Es que más bien Alex cree que va a poder Que va a poder Escapar O sea Escapar del poder psiquiátrico ¿No? O sea De que realmente Se la van a pelar ¿No? Y si escapa O sea Pone un poco en tela En tela Yo ni siquiera creo Que tenga esa idea De voy a poder escapar Del poder psiquiátrico Él no sabe ni qué verga A mí en dos semanas Me sueltan Y háganme lo que sea Ni siquiera creo Que tenga conciencia De lo que va a pasar después No, por eso no tiene conciencia de eso Pero cree que Haciendo el experimento Que no va a tener Grandes consecuencias ¿No? Sí O sea Yo sí creo que Alex O sea, él cree que su mentira Pues va a funcionar Y que pues impiden dos semanas Pues a lo mejor No va a ser tan grave Que va a poder seguir violando Y matando Y siguiendo con su vida O sea Y lo hace a propósito Él nunca deja de ser Un hijo de puta Pues no Nunca Pero yo creo que más bien Nunca Nunca O sea La historia no está Para que conozcamos A los personajes De a fondo O sea Sus motivaciones Nada Y por eso mismo La estética de la sátira Porque es como O sea ¿No? De entrada La estética de la sátira Es como para una distancia No debes entender A los personajes Es más como para exponer algo Y el personaje de Alex Está hecho para exponer Una tesis de la sociedad Que tiene Tanto O Kubrick O el autor del libro O lo que sea A figura Como de Jesús Como Jesús estuvo ahí En su historia Para exponer la sociedad En la que vivía Alex también Si te fijas Tiene similitudes Sí, no Las referencias Hay muchísimas Entre Jesús y Alex Desde que se refiere A todos como hermanos Sí, sí, sí Hay muchísimas Pero Lo traiciona su gente Sus discípulos Este Se Se Voluntaría Para Pero es obvio Que lo iban a traicionar ¿No? O sea Pues de repente Pues es ¿No? O sea Es un güey que se está pasando De lanza Y no sabes cuánto tiempo Lleva pasándose de lanza Y pues de repente Se hartan ¿No? O sea ¿No? O sea Creo que ahí por ejemplo Es totalmente lógica La película ¿No? Y pues es cuando Deciden Pues ahora sí Que pues ponerle un 4 ¿No? Yo veo todas O sea Veo todas esas Es las lecturas Y sé que pueden salir De ahí Pero es que de verdad A mí la segunda hora La naranja mecánica Se me ha sido muy pesada La secuencia donde va Con Con sus papás Y que hay un nuevo güey Viviendo en su cuarto Es bizarrísimo Es larguísima cabrón Y lo que intenta expresar En esa secuencia Kubrick lo puede haber expresado Con 7 cuartillas menos Esa Y la secuencia Con Con el Con el viejito Que al final Se iba a descubrir Que él Él se trata de Se trata del que lo puteó Hace dos años No mames También yo es así De Es una joya Ya entendí cabrón O sea Ya pinche entendí Toda la explicación Del final Del señor Que no es que nos queden Usar con fines políticos Ta 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 También era así como De puta Ay a mí se me hizo muy divertida eso Me queda clarísimo Es divertidísimo Por la actuación De Ajá Claro Eso es divertidísimo Pero de verdad O sea En cuanto a Dramatúrgicamente Discúlpame güey Está reiterativa Está reiterativa Está súper sobrada Es muy reiterativa Pero creo que es parte De la sátira Paga Este A ver el güey este Que está aquí cruzado de brazos Güey O sea el viejito Dándolo de tomar vino O sea Entiendo todo eso Y tiene su encanto Pero es Súper largo O sea Para mí Naranja americánica Se le pueden ir Cuarenta minutos Pero sin un pedo güey Es que no es una obra Verbalmente brillante Pues No es Mamet No es Sorkin Es la brillanteza Está en otro lado Es lo que te digo Y eso es lo que pasa Para mí es mejor director Que artista Stanley Kubrick Porque si Hay resoluciones formales No necesitan los diálogos No necesitan los diálogos No necesitan los diálogos Es que no es nada más los diálogos Es expresarte Este Con ahorro de De herramientas O sea de verdad Hay secuencias que dices Ya entendí lo que me quieres decir Güey Nos vamos a otra cosa cabrón Y no Y es ahí Larguísimo Por ejemplo La secuencia esta Donde le dicen A ver Complete lo que ustedes Lo que están diciendo aquí Los monitos El globito Y empiezas a decir Nada Que más chingas a tu mano Y dices Cámara Ya entendí Ya está volviendo a ser quien era Ya está curado Ya está curado Con uno Con dos lo entiendo Cinco putos dibujos Ahí es cuando yo digo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea Ya lo entendí Neto Vamos a seguir alargando La pinche película Créeme Tú eres una víctima De la velocidad No, no No soy una víctima De la velocidad Es que también pienso Me veo una persona veloz O sea Madre mero ¿Crees que yo aprecio La prisa? A ver por eso Esculpida en el tiempo Te zurra Esculpida en el tiempo No, no, no Es que justo lo que estoy diciendo Es Ok, a ver Entiendo Es un clásico De culto Una película maldita Pero Ya pasaron 50 años Justo acá De pasar 50 años Ya La polvarera De comentar Ya bajó Veamos lo que realmente hay Y de repente Hay una película Que tiene Sus deficiencias En cuanto al guión Pero para ti Para ti que eres del 2020 No Y que en el 2020 Todo se estuda más rápido No, porque la vi por primera vez Hace más de 20 años Y también se te hizo larga Y también se me hizo larga Pero es que A ver a mí Yo para mí Yo me acuerdo También la primera vez que la vi Pues sí se me hacía larga Pero me gustaba Yo no lo veía como un Pues como un factor Que realmente se me hiciera Como molesto O sea, yo por ejemplo A ver, 2001 es larguísima Sí me duermo Yo sí me duermo Me encanta Y hay gente que le fascina A mí 2001 me parece súper entretenida Digo, salvo la 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 a lo mejor es una cosa mía pero se los juro que para mí la segunda hora se me hace eterna cabrón es como de cubrir ya entendí wey te lo juro que es un examen es más rápido que me pases todo esto de manera tan pincha reiterativa bien tendré cubrir también eso es una herramienta a perderle respeto a sus padres no pero por eso mismo a mí a mí por ejemplo yo desde yo que le ha analizado mucho desde el género y que me gusta mucho o sea que para mí sí es como dijiste es mi película preferida siempre lo ha sido o sea a mí lo que se hace como muy fuerte de esa peli y a lo mejor si tienes razón que creo que sobre todo la primera hora es adictiva tú puedes verlas y miles de veces la primera hora es la que hizo la leyenda y nunca y nunca o sea la puedes ver a las 3 de la mañana crudo o sea como sea y te quedas esa primera hora es gloriosa gloriosa cabrón también pasa así comprendo comprendo eso pero es como como yo creo que lo que es como más yo lo que siempre encuentro o sea dentro de esta película es que aunque parezca como algo obvio o sea toda esta cuestión de 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 que las instituciones como tal realmente sí ejercen un control sobre nosotros no o sea ese pedo la gente no se quiere dar cuenta pero no ha dejado de crecer y no ha dejado de 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 existir de volverse cada vez más sólido no o sea y uno dice ay pues qué pedo no qué hueva pues sí ya lo sé que me dominan pero no no lo sabes no sabes al nivel se te olvida y qué bueno que se te olvide no sabes hasta dónde está esa influencia de poder y mucho menos ahorita con las redes sociales está yo acabo de cambiar de teléfono y digo siempre les había prestado última vez fue la primera vez que te cambias el teléfono y te dicen acepta todos los términos y condiciones de ta 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 y por primera vez dije no no los acepto no es que no puedes ir eso acabas de gastar miles de varos en el celular antes por lo menos decías pues voy a ver que pasen 10 años no están diciendo esto sí y esta vez fue así de invítanme la verga vamos de todas maneras me la van a meter pero el condicionamiento sobre lo que tienes que pensar políticamente socialmente moralmente está cabrones es de lo que ves en las redes ahorita no se puede hacer una película como esa mecánica no porque todo es tan correcto y todo es tan homogéneo o sea la postura ahorita es una que todo tiene que llevarte a lo correcto creo que justo por eso no se podría hacer porque desvela estos mecanismos de los que hablas te los pone en la cara y en ese entonces no había tanta manera estaba muy bien representado en el poder psiquiátrico ahorita se difuminó y moldeamos nuestra conducta en base a lo que se nos censura con likes y con visiones pero no dista de lo que están diciendo allá y yo pensaba que o sea ya viajándome pensaba que tanto kubrick también gente quería generar esta sensación de ya te entendí porque cuántas veces hemos estado por ejemplo en trámites burocráticos de decir a tu puta madre ya sé que tengo que hacer es nada que me está diciendo que la película es aburrida porque de esa manera kubrick está aburrido la aburrición de la ciudad no ya es que bajemos tantito a kubrick a mí la neta es que nunca me aburrió a mí tampoco pero creo que un gran pedo si es que kubrick ha escrito el guión sí bueno o sea como kubrick escribe el guión entonces obviamente es un guión privado o sea es un guión que pues de alguna manera pues o sea pues ya está como se lo trata de llevar a cabo no o sea le dieron licencia como casi casi para hacer lo que sea y sí creo que sí podría tener como si puede conseguirse que puede tener como fallas o sea pero yo sí creo que aunque tenga fallas la el lo que cuestiona y el mensaje está clarísimo y está y está y es por fuerte y bueno que eso viene supongo yo por si preguntaba desde desde la novela o sea no sé yo no te parece porque no he leído la novela yo la verdad no disfruto más la película a partir de la novela no o sea yo la novela solo la he leído una vez no o sea y me gustó o sea pero creo que si es una si es una película que sigue siendo tan muy vigente yo te estoy bendito dios que existe la naranja mecánica pero también esta cuestión de de violencia y etcétera bueno ya la violencia le quedó le quedó le quedó grande o sea ya ahorita las cuestiones de violencia que vemos además como tú sabiamente dices creo que es la violencia en este aspecto está más hacia el cuerpo desnudo que hacia la sangre o este tipo de cosas porque otra cosa que no te es porque es que la sangre se ve muy falsa pero yo creo que es intencional el vino el vino es así como el peor hasta me dio asco el pinche vino y diciéndose ay qué rico huele y así neta pero sí pero por ejemplo yo creo que el cuestionamiento es más vigente que nunca o sea y no sólo con la con la violencia piensa en la cultura de la cancelación por ejemplo claro este tema de que que cuestiona el único la única persona incongruente o pensante o con empatía en toda la peli es el padre que cuestiona y dice este oye pero una persona que no tenga libre albedrío no tiene humanidad no me importa lo que me importa es reducir el crimen un poquito la cultura de la cancelación ahorita está yéndose por ese lugar antes de que lo exacto lo que importa es que dejes de decir esto en vez de de que haya humanidad en vez de que hay una conversación no lo que importa es el periódico pero creo que no bien las creo que a la brújula ales si algo no tenía también de la humanidad no era un hijo de perra en un psicópata y por lo tanto no no era un ser social porque por ejemplo yo creo que es como algo bien chistoso por ejemplo que le pasa a cubri con lolita y con y con y con alex porque en el libro pues también a les es un adolescente entonces o sea y en lolita pues es una niña de 13 años entonces a lo mejor como como que para la época toda esta cuestión de que pues a ver utiliza a marco mcdowell no se ve de 17 años se ve como un güey de 23 se ve de 28 o sea ya desde ahí pues dices tú nunca te dicen de edad ni nada pero creo que sí es como muy importante ver que pues realmente desde la perspectiva de la que estamos como hablando o sea en la peli si te dan varios guiños de que pues alex es más chico entonces se vuelve como un poco chabelesco cuando casi casi dicen que no has ido a la escuela y no sé que llega el instructor este que le agarra los huevos no o sea a alex que se estaba burlando justamente de que te estás burlando tú no o sea de que llega y le agarra los huevos no pues si es porque no ha ido a la prepa y no se ha presentado no o sea como un escuincle no sé que tú no no hay la clase y no se ha despertado temprano no o sea entonces pues es obviamente ese tránsito de que alex no al final de la película pues va a pasar a la adultez no o sea y que quizá pues ya se va a volver pues un hombre común y corriente de hecho el libro originalmente tenía un capítulo en el que se volvía un hombre común y corriente y se arrepentía de todo y por eso lo compararon justamente a transporte no nos acompañan transporte con naranja mecánica claro porque el renta o sea puse y me como ésta si ya no hay lectura y no voy a ser un hombre que transporte en la naranja mecánica de los noventa sí creo que tiene mucha similitud no muchísimas de hecho o sea hay un momento que está en su cuarto que es imposible no pensar transporte hoy que incluso dan y boyle hizo una referencia directa a esa escena en ese en ese cuarto a mí por ejemplo transporte que se me hace mucho más violenta y sobrecogedora que que esto claro porque los personajes son más humanos no tengo que estar mucho más realista y el tratamiento de boyle también si es mucho mucho más realista a pesar de que de repente se sale otra vez porque por ejemplo esta secuencia en donde entra el excusado y este tipo de cuestiones que aparentemente alejan del del realismo creo que es muchísimo muchísimo más fuerte yo la verdad creo la naranja mecánica para mí es una película que obviamente hay que ver y me encanta de verdad de cosas de la película que me fascinan o sea no hay película cubri que no ve diga cubri que era para mí el mejor director de todos los tiempos o sea yo creo que él y hitchcock son los mejores directores de todos de todos los tiempos este sin embargo creo que esté la naranja mecánica no pero también a pantalla más por lo que se habló de ella que por la misma película en sí a lo mejor dices que es más mito de lo que en realidad yo la verdad sí creo que creo que ustedes mismos ya pasó mucho le dan más más lecturas muchísimo más interesantes que lo que la misma película trae sabes que me pasó a mí vi seguiditas porque no tenía nada que hacer supongo este la naranja mecánica y después tenet que tenet es y mecánica nacional de la mecánica y mecánica nacional bueno tenet ya la vieron no sé no es complicadísima complicadísima se me hizo más compleja la naranja mecánica o sea después de ver tenet dije qué genialidad es la naranja mecánica tenet de nolan que nos habla de un pedo de física cuántica complicadísimo manejos de tiempo manejos de tiempo y lo detesto a nolan vas a detestar es el tipo de reacción porque vas a detestar a nolan no no me gusta la película más ridícula. Tiene muchos huecos en su narrativa, ¿cierto? Entonces, cuando está el pinche barquito hundiendo, ya sea un día y mi madre, ¿no? Se salvan. Sí, tiene una narrativa muy... Pero no me puedes decir que el caballero de la noche no es Joker. Vuelve a ver, vuelve a ver. La he visto como cuatro pinches veces. ¿Cuándo fue el día de la noche? Hace como tres veces. A mí me mama, pero sí tiene muy Deus Ex Machina. Pero los Mementos, además, es una película realmente sobre idealizada. ¿Cuál? Es de mamador que digas que Following te gusta por encima de Amnesia. ¿Qué? De Memento. A mí me gusta mucho más Following. O sea, que Memento. Sí, mucho más. ¿Qué? Memento es una estructura y ya, güey. Es una estructura y ya, no mames, es demoledora. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí se está hablando de la naranja mecánica, aquí se está hablando de la naranja mecánica. Yo había chorreado. Perdón por haber dicho que era una... Esa es una reacción totalmente personal, si la acepto. Ok. No, pero sí está bueno saber. O sea, de que para mí Nolan, si se me hace un güey que... Detestable. Detestable. Bueno, yo solamente, yo solamente quiero decir que en cuanto a la naranja mecánica, sinceramente, banda, creo que trae menos de lo que le ven. No, yo no sé. Yo creo que Nolan tiene menos de lo que se ve. Yo también creo eso. Pero no es... ¿En qué momento se convirtió? ¿En qué momento se convirtió en una pelea entre Nolan? Porque, a ver, es otro güey. Es otro güey. Así es, a tu madre. Pues, ok, está bien, está de la verga. A ver, no, te voy a decir por qué, porque Nolan es un güey que... ¿Por qué está con Nolan? Sí. Porque, a ver, ha habido científicos que explican sus películas y así, al mismo... O sea, yo te digo, vi una y vi otra, seguidas, sin entender nada de física cuántica, sin entender nada de entropía y de las cosas que estaban hablando, y que se me hace más compleja de entender la verga mecánica. Más compleja de entender, pero si es clarísimo lo que están diciendo, o sea... No, porque la postura es compleja, güey. O sea, lo que te está exponiendo... A mí, al final, se me... A ver, se me hace muy moral la verga mecánica, al final no es... No, no es nada moral. El crimen no paga. No, no es cierto. Al final, él termina triunfando, güey. Es una película moralista, en el sentido tradicional, donde realmente conserva ese pesimismo de que realmente el hombre no tiene remedio, güey. Y ya, güey. O sea, es un moralismo... Ah, ok. Esa lectura está padre. O sea... No, pues no es moralista. O sea, no es moralina. Al contrario. O sea, esa película moralista, pero en el sentido de un marqués de Sade. Ajá. O sea, de que, pues, chin, realmente el hombre, pues, no tiene posibilidades, no hay progreso. Sí. No hay progreso por donde lo veas, porque, o sea, plantea esta pregunta de, a ver, mejor... O sea, te dice, ¿el que quite ese libre albedrío va a ser mejores seres humanos? Pues tampoco. Porque el güey va a seguir siendo el de la verga que es. Entonces, pues sí, es una pregunta muy incómoda y muy, muy fea. O sea, por eso, pues, es tan complejo. Porque es muy feo. No, y además creo que... O sea, las enolans son... Y el güey es lo que quieres ganar, por eso se toma la foto al final con él. O sea, realmente no le importa realmente que Alex esté bien. Lo que él quiere es los votos y ya, ¿no? Sí. Y creo que eso es la... Es una magia interesante. O sea, que Kubrick deje ambiguo lo que deja ambiguo para que tú trates de llenar esos huecos es lo que hace... Exacto. Lo que te revela... Entiendo todo eso. Y la lectura está chida. O sea, el ser humano está de la verga y no lo va a conseguir porque, aunque le quites el libre albedrío, va a haber otros hijos de la verga que se van a aprovechar del que le quitaron el libre albedrío. Entonces, se lo podrían quitar a todos, pero nos convertimos en una cosa terrible, una especie de... A Brave New World. De un mundo feliz. De un mundo feliz. Ajá. Es una cosa... Una cosa muy horrible. Pero tampoco puedes dejar las cosas como están porque de por sí están de la chingada. Me encanta. Me encanta esa lectura... Es complejísima. Lectura pesimista. Es complejísima. No sé. Me gusta la lectura. Sin embargo, puedes llegar a esa misma lectura con 40 minutos menos de película. O sea, de verdad, hay secuencias que yo decía, por Dios, ya entendí. Por favor, vayamos a otra cosa. Sin embargo, bueno, la intención está ahí y lo que hizo Kubrick hace 50 años, pues revolucionó incluso la manera de plantear una película, la misma connotación de la violencia fílmica. O sea, hay muchas cosas que están ahí. Sin embargo, a mi parecer, el tiempo le ha enseñado muchos de los defectos que estaban tapados por las virtudes, que son muchísimas. O sea, no me malentiendan. La naranja mecánica es una gran película. Sin embargo, creo que si bajamos tantito a Kubrick del pedestal, podemos descubrir cosas que no están... Pero igual parte de lo que estamos bajando a Kubrick del pedestal, quizá es por toda esta cuestión que hablábamos un poco del realismo. O sea, de cómo las técnicas cinematográficas, ¿no? O sea, justamente hoy en día, pues tienen toda esta cuestión de que realmente lo que vemos tiene que, o sea, como que semejarse realmente como más a nuestra realidad, ¿no? No sé. No sé. Pero todos digan algo malo de Kubrick. No, 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 no. O sea... La neta me debe barro y lo dejes. La neta me gusta ver con Blue Ray. No, a ver, es una película que está chingonsisima y te repito, la primera hora es soberbia. ¿Pero tú crees que los últimos años sí sea como... Relevante. Se ha vuelto como muy relevante toda esta cuestión como del hiperrealismo? Sí. O sea, está la cuestión de cómo el cine tiene que decir la verdad. No, bueno, ha habido directores que juegan con tonos. La técnica tiene que, ¿no? O sea, que llegar al alcance es casi casi como de que simplemente ya no puedas como saber qué es el mundo real y la película, ¿no? Lo ves hasta en televisión, ¿no? O sea... Eso creo que era una tendencia un poquito de llamas como de los dos miles, dos mil dieces. O sea, ahorita siento que ya se está volviendo a jugar mucho con tonos que no son 100% realistas. O sea, como Yorgos Látimos, por ejemplo. No, bueno, sí, claro. ¿Sabes? O... O no sé. Pero que siguen siendo demoledores. El mismo... El mismo... No, la técnica. No, la técnica. O... O Aaron Sorkin. O sea, como que juegan con tonos que dicen, esto no es realista. Este... Pero son tonos que funcionan para... Para la estética narrativa. No, pero eso es reciente. O sea, porque sí hubo una obsesión con el realismo, siento, durante muchos años. Sí. Estás trabajando en el hiperrealismo y en el terror, ¿no? Sí. Sí. O sea, yo no estoy diciendo que es del realismo. Es que también depende de lo que quieras transmitir. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, Roma, yo no creo que sea realista. O sea, está filmada con cierta distancia. Sí. Sin cortes de edición. Claro. Como... 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 Como observando. Eh... Haciendo una serie de traveling y... Está ahí. Y... 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 solo con respecto a lo tecnológico, que de repente es así como de, ay, es que el cine ya nos puede tener aquí a un pinche leopardo en CGI, ¿no? O sea, también de repente, lo que tú dices, o sea, combinar una actuación realista con una aproximación cinematográfica. Una cosa es el tono cinematográfico y otra es el tipo de actuación. Y en ese aspecto creo que, pues sí, también la naranja mecánica ya se quedó un poco... Pero es que, bueno, tú ves desde cómo actúan los personajes en esa mecánica y pues son todos súper farcitos. O sea, hasta los actores que eligen, por ejemplo, este tipo, el viejito este, el escritor, ¿no? O sea, pues creo que es como uno de los, pues fue de los, creo que pertenecía a la compañía de Peter Brook. O sea, creo que sale en la película esta de Marat Sade. Ah, sí. Por ejemplo, es un actor de teatro, ¿no? O sea, y si ves, por ejemplo, a los druggies, ¿no? Pues igual, o sea, el tono en el que están, o sea... Todos, todos. Es algo que está como cercano a la caricatura, ¿no? O sea, y eso de alguna manera te saca, ¿no? O sea, de, 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 de esta lógica como, como, como realista. Y creo que, pues, por eso, por eso justamente creo que Naranja Mecánica tiene como, como un espíritu político que, pues, es como sumamente vigente y que por eso es importante, ¿no? O sea, lo político creo que es de las cosas más importantes que tiene esta, esta peli, ¿no? Es lo que a mí se me hace complejo de entender. O sea, por eso digo, sobre así difícil de entender, porque creo que tiene una postura política que no terminas de descifrar como la misma de Kubrick, güey. O sea, no terminas de saber si Kubrick era capitalista o comunista o qué verga. O un perverso. O un perverso o un iluminado o un hijo de puta, ¿no? Pero pues es curioso toda esta cuestión de que, por ejemplo, de que pues él mismo vio, por ejemplo, toda esta cuestión de cómo en Londres de repente empezaron a, a ver como tribus urbanas que empezaron a golpear gente y dijo, no, pues quiten la película, ¿no? Claro. O sea, que la película tuvo más éxito en los cineclubs de Nueva York, ¿no? O sea, y que en Londres fue, pues Kubrick que dijo, no, pues quiten la de las salas y no me importa. Trabajarse autos en el surón, ¿no? Claro, claro. Nada más para despedirnos. ¿Película favorita de Kubrick? Creo que Naranja Mecánica. No te pregunto, pues es obvio. El resto en dos. Uy. Sí. Sí, no. Sí, yo creo que The Killing o 2001. Cualquiera, cualquiera de los dos. Digo, siempre es apasionante hablar de Kubrick y repito, quizás el mejor director de la historia. El mejor es Christopher Nolan, me caga sus películas. Christopher Nolan es el mejor. Bueno, igual es un gran artista ni un gran pensador, pero es un gran director. Es un gran pensador. Digo, sí. Bueno, cabraban, muchísimas gracias por haber. Mira, la conclusión de esto fue tan ambiguo como Kubrick. Sí, exacto. No tenemos que llegar a una conclusión, es solamente un sano debate, no hay conclusiones, no tenemos que entregar un memorándum a hoy se determinó esto. No, solamente pues contorrer sobre este tipo de películas. Wanda, nos vemos la siguiente semana. Vamos a analizar una de terror porque han pedido muchísimo que hablemos de alguna de terror. No me quise ir por lo más obvio. The Shining. The Shining, aparte de echarnos dos seguiditas de Kubrick, no estaba chido. Tampoco me quise ir por El Exorcista. Me quise ir por otro clásico que puede dinamitar. Hay que hablar de la profecía luego. Hablamos de la profecía. La acabo de ver. Ok. Por primera vez. La siguiente semana vamos a hablar de Evil Death, El Despertar del Diablo y vamos a tener invitadosos de lujo. Cámara, muchísimas gracias. Rory, córtale porque hay que ir a cenar.